El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, negó las acusaciones en su contra dentro del proceso de juicio político que lleva adelante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Se lo acusa de incumplimiento de funciones y se menciona la presunta obtención irregular de su carnet de discapacidad. Patricio Díaz siguió la sesión. La primera comparecencia fue de la consejera María Fernanda Rivadeneira. Señaló las dudas sobre el carnet de discapacidad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Dice que todo empieza con el primer certificado de su supuesta discapacidad visual. El doctor no puede aseverar que la persona que atendió es el señor Cristian Antonio Cruz Larrea. En la fundación que entregó el certificado, dijeron ya no tener todos los datos, pues fue hace 10 años. Su director señala que Cruz habría tenido un problema de vista de algo más de 2 grados. Nosotros hemos tenido casos aquí de menos 16, menos 19 y no tienen carnet de discapacidad. Insistió en que ellos solo hacen una revisión, pero es el Conadis el que entregaba el carnet. Javier Torres de ese organismo dice que reserva por la investigación y no aportó datos específicos. Pero se sorprendió de que tenga licencia tipo E y la haya renovado en 2016. En Aneta, dieron los resultados que tuvo. Se requería la lectura hasta la línea 5, pero él avanzó y dio su visión, la lectura, hasta la línea 7 en su totalidad. Por eso tiene una calificación de 20 sobre 20. Cristian Cruz también llegó a la comisión. Recordó que su discapacidad del 81% es la sumatoria entre visual y auditiva. Pero que la obtención de su carnet es legal. Porque hubo una investigación en 2011. La Fiscalía General del Estado desestimó la causa después de un año de investigaciones y peritajes. Y el juez quinto de garantías penales archivó el proceso por no existir delito alguno. Y recordó a los asambleístas que el juicio no puede ser por algo que no tiene que ver con su función y el carnet. No fue parte de aquello. Pero hay otras acusaciones. Por ejemplo, arrogarse funciones. Aprobó un reglamento para vehículos y viáticos sin conocimiento del Pleno del Consejo. Violentando flagrantemente la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene únicamente la atribución de expedir el estatuto orgánico por procesos. Y dijo que la comisión no es juez competente. Que no podía cambiarse la comisión de fiscalización como lo hizo la Asamblea. Que los enjuiciaría en organismos internacionales y lo destituyen. Los comisionados tendrían listo el informe hasta el 4 de octubre.